Al rendir su primer informe de actividades al frente de la 59 legislatura, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, reconoció la colaboración del Ejecutivo Estatal para que durante su gestión se hayan logrado 891 resoluciones, 565 decretos, 226 leyes y 100 acuerdos entre las nueve representaciones políticas. Bajo un marco legal para que nuestras acciones transformen la realidad poblana en un entorno caracterizado por la pluralidad, el diálogo. En este sentido, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, invitó a los diputados para recuperar la confianza de los ciudadanos y adecuar el marco jurídico para garantizar la sustentabilidad, desarrollo social, salud y educación que merecen los poblanos. A través de consensos con los partidos políticos. A que puedan seguir buscando el diálogo, seguir buscando los consensos y también seguir influyendo en la política estatal y nacional. Por último, el mandatario estatal hizo un llamado a los poderes del estado a consolidar la democracia en Puebla y ratificó su disposición para trabajar de manera coordinada con los 41 legisladores para presentar y discutir iniciativas que den soluciones a las demandas ciudadanas, como la presentada recientemente por el presidente de la Comisión del Trabajo, Leobardo Soto Martínez, que beneficiará a 18 millones de trabajadores con la eliminación del impuesto a las horas extras. Con imágenes de Ave León, Fernando Mendoza, TV3 Noticias.